Muchas gracias por estar de nueva cuenta Sexo con Roberta, gracias por toda tu confianza y por seguirnos en nuestra página en Facebook, te invitamos a buscar Sexo con Roberta y por supuesto a darle me gusta. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volverte a saludar una vez más y también poder volverte a invitar a Dilo y Déjalo Ir. Este esfuerzo donde más de 25 psicólogos estamos trabajando para ti totalmente gratuito. Para nosotros es importante decir gracias por todas las bendiciones recibidas durante el 2015 y entonces por eso estamos dando nuestro servicio para darte a ti la oportunidad que compartas con nosotros algo que esté limitando tu bienestar, tu crecimiento personal, algo con lo que te esté siendo muy difícil lidiar, algo que quieras simplemente dejar atrás y poder iniciar el 2016 de una manera diferente. Para eso, para eso estamos en Dilo y Déjalo Ir en el Parque Morelos, recuerda muy bien, todos los sábados de diciembre de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, dispuestos para poder atenderte y poder acompañarte en este proceso de soltar y de tener las herramientas necesarias para enfrentar diferentes áreas de dificultad de tu vida y que inicies el 2016 de una forma diferente. Y muchas veces precisamente nos cuesta trabajo soltar algo aún cuando sabemos que es necesario hacerlo. Y me refiero a cosas que a veces son tan evidentes y son parte de tantas áreas de nuestra vida, pero que aunque sabemos que algo no está bien, muchas veces lo sabemos conscientemente, otras veces ya han sido personas que nos han dicho con todo el nombre que esto no es una buena relación, con todo el nombre que hoy por hoy es una de las palabras quizás más comunes de las que más se habla, que es la codependencia, pero otras veces es solamente ese sentido de decir algo no está bien aquí y nos cuesta trabajo soltarlo, nos cuesta trabajo aceptar que estamos en una relación donde la dependencia emocional puede ser incluso mayor al amor, al compromiso que hay entre los dos. A veces es simplemente el estoy acostumbrada, probablemente no pueda encontrar nada mejor, que voy a ser mejor, dirían por ahí comúnmente más vale malo conocido que bueno por conocer y esos son solamente algunos de los motivos con los cuales nos intentamos convencer que seguir donde estamos es la mejor opción. Hoy queremos platicar contigo de la dependencia emocional, cómo es que esto afecta al erotismo y la sexualidad, porque por supuesto, así como es parte de nuestra relación de pareja, claro que también implica y afecta nuestra capacidad de placer ante la vida y ante la sexualidad. Y para platicar acerca de este tema, acerca de esta dependencia emocional, hoy dedicaremos este programa y me gustaría empezar platicándote cómo es que las investigaciones actualmente han arrojado que a pesar de que la tecnología puede funcionar, que esos dispositivos pueden funcionar muchas veces para acercarnos a nuestra relación de pareja, hay otros momentos en los que precisamente pueden ayudar a que este acercamiento sea más que positivo, algo negativo. Esas situaciones que yo he vivido en consulta que me dicen es que estoy viendo cuando fue la última vez que se conectó en el WhatsApp. Es que está conectado y no me está hablando conmigo y si no está platicando conmigo, tiene que estar platicando con alguien más. Es que en su Facebook ya vi esto, es que ya no lo quiero saber, ya no quiero saber de él, pero ya lo borré de su Facebook, pero entonces me vuelvo a meter al perfil para ver qué es lo que puede publicar, ¿no? Ya no lo tengo en Facebook, pero en Instagram sí lo sigo. Es como esa parte de realmente en las redes sociales pareciera que más que ayudarnos a vivir mejor la relación de pareja, muchas veces la utilizamos en nuestra contra, favoreciendo más esta dependencia y por supuesto lastimando más nuestro erotismo. Hoy platicaremos en este programa, por supuesto, con la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga, terapeuta con amplia experiencia y también formación en sexología. Y por supuesto, ya lo sabes, que para los amigos de Sexo con Roberta, ella es Chelito. Chelito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente, Roberta, por la invitación. Tú sabes que es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo pues regalando un tema tan importante, ¿no? Como es la dependencia emocional. Pareciera muy a menudo que esto no se vive, pero sin embargo nos damos cuenta en la psicoterapia, tanto tú como yo, que esto es un factor muy, muy importante en las relaciones de pareja. Y es que justo lo decías tú, ¿no? Hay muchas personas que se niegan a aceptarlo, que dicen, no, bueno, eso no existe, eso allá, ¿no? Este, Rihanna que la golpeó, este, Chris Rock, ¿no? A lo si se llama su pareja, no sé quién sea, pero bueno, la supergolpeó y regresó. No, bueno, es que ella realmente está enferma, yo jamás permitiría que me haga eso. Y muy probablemente no te ha puesto una mano encima, pero bueno, te he usado de trapeador, de las dos mil formas que eso pudiera llegar a ser posible. Y ahí seguimos, ahí seguimos con esta necesidad de creerle cuando nos dice que no es cierto, que no estaba con nadie, que tal cosa es mentira, cuando a todas luces es verdad, por esta necesidad de que eso sea verdad y de continuar con esto que creemos que es inminente. Así es, Roberta. También es que hay que darnos cuenta que a veces desde la misma ignorancia nosotros creemos por la falta de información, Roberta, que la dependencia emocional es nada más cuando tú me golpeas, cuando tú me estás agrediendo físicamente, pero omitimos la otra parte que también nos afecta muchísimo como viene siendo la dependencia de alguna manera emocional, ¿no? La psicológica, donde me estás agrediendo, donde a lo mejor te estoy pidiendo la opinión de algo y de alguna manera me estás correspondiendo de una manera autodestructiva y negativa, ¿no? Entonces, lo clásico con las parejas, ¿no? De que, ok, quiero ir a cenar con las amigas, ok, sí, te vas a ir a cenar y yo tenía planeado esto y me vas a dejar, pero está bien, me cambias por las amigas. Entonces, desde ahí te están manipulando, desde ahí te están agrediendo, ¿no? Se está perdiendo la parte de tu propia individualidad y no nos damos cuenta. Sin embargo, nos vamos con esa culpabilidad y con esa gran angustia y con esa gran tristeza de que él tenía planes para mí y sin embargo me voy y cambié a mi pareja o cambié el momento por las amigas, ¿no? Entonces, a veces nos lo disfrazan tan bonito que sin embargo no logramos darnos cuenta y eso es tan común, Roberta, en la psicoterapia y en la relación de pareja que no logran darse cuenta, ¿no? Qué tan afectada puedo estar con mi pareja, ambos, no nada más es uno o el otro, ambos, ¿no? Porque recuerda que es el círculo emocional o me subo al corrusel de las emociones y me mareo y doy vueltas y más vueltas y sin embargo no salgo de lo mismo, Roberta. Y fíjate que esta parte donde tú dices es que nos lo marean o nosotros lo vemos y se traducen y nos lo plantean como amor y es un verdadero amor. O sea, yo no estoy negando la idea de que pueda ser un verdadero amor de quien lo da. No siempre es manipulación, pero también tendremos que entender que hay amores que matan. O sea, hay formas de amar que son nocivas, hay formas de amar que limitan, que obstaculizan. Entonces, de repente, esa situación donde tú eres todo mío y no puedes estar con nadie más desde un lugar enfermizo, creo que también es importante reconocer que no es bueno. Y la primera mirada de una mujer es como, ay, ¿sabes? Es que es tan tierno. O sea, es súper especial porque puede ir de compras conmigo. Ay, le encanta hacer el mandado. Ay, le encanta esto. Y de repente se encuentran con un hombre que no les permite ni salir, no sé, a la esquina porque todo lo tiene que hacer él y todo lo tienes que hacer con él. Y entonces, más que una situación de ayuda y de atención, es una situación de control donde estás inmersa en una dinámica que no te has dado cuenta, pero que no es una independencia segura. Así es. Oye, Roberta, es que a veces cabe mencionar, ¿no? Que no nos damos cuenta que hasta dónde nos puede estar controlando la pareja. Lo podemos ver con el teléfono, ¿no? Ahora que viene la Navidad y que vienen las fiestas de sembrina. Típico en las relaciones de noviazgo, ¿no? Te regaló un celular. O sea, y ese celular, ¿para qué es? Para que tú puedas depender de esa persona porque te estoy llamando, porque te estoy checando, me preocupo y por eso te llamo, cómo estás, dónde estás, con quién estás, con qué amigos estás. Entonces, desde ahí nos están de alguna manera cuidando y ellos lo llaman como protección, ¿no? Porque ya ves cómo está ahorita la ciudad y te estoy cuidando y te estoy protegiendo. Pero hay que saber hasta dónde puede ser esa protección y hasta dónde me puedes cuidar, ¿no? Y no perder esa individualidad donde, ok, yo sé lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar y elijo hacia dónde me puedo conducir y sabré si corro un riesgo o no lo corro, ¿no? Pero siempre así como que hay mujeres que están esperando que llegue su príncipe cédulo o su rescatador y obviamente no me muevo hasta que no llegue a él, ¿no? Entonces, es parte de nuestra dependencia emocional hacia nuestra pareja y sin embargo está tan disfrazado con la modernidad que no logramos darnos cuenta. Fíjate que justo un caso muy reciente que estaba yo viendo precisamente en consulta era de una situación donde, como nosotros mismos tenemos a veces la necesidad de engañarnos y entonces es una relación donde, para no dar más por menores, termina la relación, pero entonces casualmente tienen que ir al otro lado a comprar juntos los regalos de Navidad, ¿no? Y entonces el pretexto de ambos es que había que ir a comprar los regalos de Navidad. ¿Cómo iba a ir ella sola a Estados Unidos? Cuando igual hay mujeres que van y vienen a Los Ángeles diario, no estoy diciendo que sea, pero hay mujeres que van y vienen a Los Ángeles o vienen a Mexicali diario, ¿no? ¿Qué habría de inconveniente haber ido un domingo a comprar unos regalos aquí a San Diego? Pero entonces esa parte donde caemos en historias y en pretextos que nos hace creer que esto está bien y que si no, o sea, ¿cómo es que no le permitía al padre de mis hijos comprar los regalos, no? O ¿cómo es que me voy a ir yo sola? Y a veces desde ahí vamos construyendo la oportunidad para tener un accidente y después asegurarnos y cumplir esta fantasía desagradable de no, no puedo hacer las cosas yo sola. Entonces, ¿hasta dónde es un límite sano? Regresamos después de esta pausa comercial para platicar más acerca de la dependencia emocional y el erotismo. Ya volvemos. Ya regresamos y bueno, cuando todo este tipo de circunstancias las vivimos emocionalmente, bueno, de alguna manera en esto donde yo decía nos creamos historias y nos creamos verdades y mentiras que nos facilitan la vida, pero no nada más es este aspecto de nuestra vida. O sea, ¿qué pasa con esta parte donde ahora me toca entregar el cuerpo a alguien donde mis sentimientos no están muy claros? O sea, a veces podemos desde la razón decir, no, si es ideal, pero las sensaciones como de miedo, de temor, de angustia y ahora me toca tener un encuentro erótico donde solamente debo de sentir placer, ¿cómo es posible sentir solo placer con quien también puedo llegar a sentir miedo? Pero aquí podremos ver, Roberta, como uno mismo, o sea, no logramos tener esa claridad de qué es lo que yo estoy sintiendo hacia la persona, ¿no? Entonces hay muchas parejas y eso lo vemos muy a menudo en la consulta, Roberta, donde de repente suele la pregunta del millón, ¿no? Donde dice, es que realmente yo no sé si lo quiero o estoy acostumbrada al trato que él me da o cómo hemos vivido ya tantos años de la misma manera, que inclusive llegan a separarse esas parejas, Roberta, y la mujer puede tener una pareja nueva donde obviamente le está brindando todo lo que ella desconoce y todo aquello que ella desconoce es algo sano y obviamente no es atractivo, ¿por qué? Porque ella quiere lo que ya anteriormente tenía, ¿no? Que es un estilo de vida para él, para esa persona, donde, ok, quiero regresar a donde me cuidan, donde me controlan, donde siempre están al pendiente de mí, donde obviamente van por mí el trabajo, me recogen, me llevan al mercado de compras, planeamos cosas juntos, hacemos muchas cosas juntos, ¿no? Y cuando la otra persona me está dando mi propia independencia, no sé qué hacer con esa independencia. Me siento tan rara que siento que no es una persona para mí o se me hace que es demasiado para mí, que me da miedo tomarlo, Roberta. Entonces, aquí eso es como que algo muy confuso en lo que es la codependencia. Fíjate que en esta situación hay diferentes características, ¿no? Desde el temor a estar solo, desde esta condición donde me acostumbro a que los otros hagan las cosas por mí o yo hacer las cosas por los otros, porque por supuesto es para que haya un sumiso, hay un dominante, ¿no? Y ambas partes juegan un papel aquí y a veces no es un papel rígido, a veces es, yo hago todo por él, no sé, a lo mejor en las cuestiones domésticas, pero él hace todo por mí en otro lugar, ¿no? Y lo pensamos como un equilibrio, pero a veces es, ¿qué tan capaz? Yo te diré una pregunta, ¿qué tan capaz eres tú de salir adelante sin que él haga esas cosas que hace por ti? ¿Y qué tan capaz eres de hacer esas otras cosas? Y desde ahí entender que, bueno, esta dependencia es más una comodidad, que también, ¿por qué no? Entender que a veces hay comodidades que voluntariamente aceptamos, pero ¿cuándo es que esto raya en tu bienestar emocional? Y cuando el placer se ve limitado y se ve obstaculizado, ya es una señal de que hay daño. Mira, Roberta, yo en ocasiones lo logro ver en la consulta que de repente nos volvemos en una zona de confort, estamos en una zona de confort donde, ok, me molesta, pero sin embargo, pues lo hace por mí, ¿no? No es algo que yo me tenga que preocupar por el mandado, o hay personas que dicen, ok, mi esposo va, yo le hago la lista y va al mandado y me trae todo, ¿no? Entonces, yo ya no me tengo que preocupar de ciertas situaciones, pero es parte del control, ¿no? De qué manera te está controlando o te está limitando y no lo logras ver o no te das cuenta. Entonces, es triste a veces que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta hasta dónde es nuestra propia codependencia con nuestra pareja y más en intimidad, ¿no? O sea, es que si no me dices que estoy bonita, si te gusto, si estoy agradable para ti o no, entonces es que uno me dijo que estaba bonita y que me compré un vestido y ni siquiera volvió a verme. Desde ahí, o sea, estamos hablando de que qué tanto miedo tenemos a responsabilizarnos a nosotros mismas y ver por nosotros mismas, ¿no? Porque obviamente es, o sea, tu propia autoestima, trabajar y responsabilizarte de ti para que puedas ir soltando poco a poquito todas aquellas piezas en tu vida que te son destructivas y que te pueden hacer daño. Pero no es fácil, Roberta, porque viene siendo ya un estilo de vida. Y una de las maneras en las que puede afectar el placer es precisamente cuando esta tendencia de que el otro sea quien provea tus necesidades también está presente en la cama. Y entonces estás esperando que sea él quien te dé un orgasmo, estás esperando que sea ella la responsable de que tú vivas placenteramente la sexualidad, ¿no? Y entonces estás esperando que sea el otro quien tome la iniciativa. Y cuando la otra persona no la toma, lo vives como un rechazo. O cuando tú lo tomas y la otra persona no está disponible por X o Y circunstancia, también lo vives como un rechazo. O bien, cuando entonces el sexo se mantiene como una condición para controlar el otro y a veces para hacerlo sentir mal, como precisamente en algún otro momento hemos leído en esas preguntas, donde el sexo se convierte en una herramienta de hacer sentir a la otra persona que no vale, que no sirve, que no es útil, que no es suficiente. Y esta es una manera también en la que la otra persona va perdiendo su autoestima, va perdiendo su autonomía y va teniendo un enorme temor a relacionarse con alguien más. ¿De qué otra manera es que este tema puede impactar el erotismo? Totalmente. Yo creo que impacta increíblemente desde el momento en que estamos nosotros con la otra persona o queremos tener una intimidad. Es muy difícil porque me siento tan vacía, tan sola, que estoy esperando que él primero dé el primer paso y si no lo da él, ajá, ¿cómo lo voy a dar yo? Entonces, o sea, mejor me espero. Y obviamente tú lo acabas de decir, ¿cómo esperar en ocasiones que la otra persona me dé el placer y logre un orgasmo por medio de la otra persona? Olvidándonos que nosotros somos responsables de nuestro propio placer y de nuestro propio orgasmo, de nuestra propia individualidad, tranquilidad, felicidad, paz, como lo quieras llamar, Roberta. Pero yo mismo me lo voy a dar y en ocasiones depositamos todo eso en la otra persona y estamos esperando que el exterior venga y nos llenen todos esos huequitos, en todos esos vacíos internos que de repente manejamos. Entonces, pues si no tengo esa seguridad, no tengo esa autoestima, no me creo suficiente, no estoy empoderada de mí misma, pues difícilmente voy a poderle dar a la otra persona algo, ¿no? O sea, carecemos de muchas cosas emocionales, Roberta. Y otra manera en la que afecta también el erotismo es cuando no somos capaces de decidir desde la individualidad el entrar en un encuentro erótico o no. Es frecuente que accedemos a ello porque el otro no se sienta mal, porque va a haber un drama con el otro, porque entonces me va a decir que con quién me estoy acostando y esto va a terminar siendo un problema, porque entonces mil cosas y entonces no solamente entramos a algo que no queremos hacer, sino muchas veces hay un dolor físico y también, por supuesto, emocional detrás de ello. Y es una manera en la que nosotros vamos derribando estos límites que serían naturales. Otras veces es, y otra manera de afectar también el erotismo es cuando a veces aceptamos, nos sometemos o participamos de prácticas que no estaríamos de acuerdo en hacer. Como, por ejemplo, el hecho de participar de sexo anal, de actividades swingers, de intercambio de pareja, de tríos, donde por el miedo a que me deje, donde si no lo hago, va a ir a buscar a alguien más que si se lo dé, entonces digo, ok, está bien, pero va más en contra de mí misma y después de hacerlo me siento mal y no estoy reconciliada conmigo misma. Definitivamente, Roberta, es triste reconocer, pero lo hemos visto en las consultas muy a menudo, cómo se da este tipo de relaciones, donde me genera tanto miedo y me da tanto pavor tomar mis propias decisiones y decir lo que me gusta y lo que no me gusta en la cama o en mi relación o en mi intimidad, como lo quieras llamar, y finalmente accedo a lo que él me está dando. También hay que ver que hay unas parejas muy seductoras y te lo manejan de una manera que te envuelve y la gente codependiente y la gente con baja autoestima de manera inmediata se engancha. Entonces es que yo creo que de esta manera él me va a querer más o voy a significar más para él o voy a ser más suficiente para él y por eso cedo en algo que posteriormente viene la culpabilidad, la tristeza, el enojo, la rabia, la impotencia por haber accedido a algo que yo no quería. Pero es tanto mi miedo, es tanto mi, cómo decirte, mi entorno, el perder o sentirme sola que finalmente accedo a este tipo de prácticas. Y fíjate que a veces este tipo de prácticas, como lo decías tú, pueden estar aderezadas de un gran amor y ese tipo de prácticas también puede ser tener o no tener un hijo. Hay parejas, hombres que pueden llegar a condicionar, ¿no?, el quedarse con una mujer para que ella pueda tener un hijo y es entonces esa la condición a cumplir para que yo me quede contigo. Como también hay mujeres que deciden, no sé, desde la posibilidad de omitir una toma en su método anticonceptivo o de dañar algún condón y generar o de seducir o de emborrachar al hombre y generar que ella quede embarazada con tal de detenerlo. Y entonces, quisiera decir que este hijo tendrá una carga emocional donde nunca será suficiente porque para aquello, para lo que fue concebido no le es posible. Y esto es más una necesidad de ella o de él que un verdadero acto de conciencia de vamos a tener un hijo. Pero es desde la falsa creencia, Roberta, donde mi relación con mi pareja ya está tan mal que pongo mi expectativa y la salvación de mi relación y de mi vida y de mi entorno y de todo lo que conlleva. A lo mejor de tener a la pareja que decido embarazarme porque lo decido de manera autónoma, individual. Con esto lo voy a retener y con esto aquí va a estar conmigo con un hijo. Entonces, desgraciadamente le estamos dando una carga tan fuerte, tan fuerte a una personita que finalmente yo como mamá no tengo nada que ofrecerle. Simplemente lo estoy responsabilizando de mi propia historia de vida, de mi propia felicidad, de lo que yo quiero a un ser humano que apenas viene a este mundo, Roberta. Y esas son circunstancias que quizá tendremos que empezar a tomar responsabilidad y empezar a creer que la historia de la media naranja y la historia que Tim Biriche nos contó de tú y yo somos uno mismo no son verdad, ¿no? O sea, finalmente tú y yo somos dos, pero tú y yo somos tres. Somos tú, somos yo y somos esa relación que entre los dos tenemos y alimentamos y ambos somos tan responsables de ella como somos tan completos e independientes. Si alguno de esos tres elementos empieza a perder, la relación empieza a peligrar, pero sobre todo tu propio bienestar. Ten esto presente ante tu propia relación y si algo de esto te ha hecho sentido, te ha generado alguna duda, entonces no lo eches a la basura. Acude con un especialista, con un psicólogo que pueda orientarte respecto a tu relación de pareja antes que llegue a lastimar tu erotismo. Quizá una tercera persona aparezca y la historia se llegue a complicar. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!